Tres tips para tus shows en vivo como artista emergente. Siempre realiza un soundcheck. Durante el soundcheck, asegúrate de establecer los niveles de tus in-ears para que estén adecuados a ti y que sepas dónde están posicionados los monitores en la tarima. En el caso de que estos fallen, puedas tener cómo escucharte. Crea una versión de tu canción para cantar en vivo. En esta versión, los decibeles vocales deben estar a un 20% y esto te va a ayudar a tener un soporte durante tu presentación. Finalmente, mantente listo en el caso de que debas improvisar. Si existe cualquier problema técnico durante tu presentación, asegúrate de improvisar y no darle a entender al público que existen estos problemas.